Hola chicos, bienvenidos a tus reseñas top. ¿Quieres saber cuáles son los mejores modelos de ahumadores en este 2022 calidad precio? Pues quédate y suscríbete. Es importante que sepas que nuestra lista está basada en nuestra propia opinión, investigación y comentario de los clientes. Si deseas obtener los precios actualizados sobre cada producto, puedes hacer clic en los enlaces de la descripción y comentario. Nuestra primera selección es un amador de carbón bala muy elegido por los usuarios amantes de esas cocciones. Es sorprendente la cantidad de unidades que ha vendido desde su lanzamiento en plataformas como Amazon. Estamos hablando del Smokey Mountain Cooker de 18 pulgadas, disponible en tres tamaños diferentes, 14, 18 y 22 pulgadas. El Smokey Cooker se compone de una bandeja de agua esmaltada, dos parrillas de cocción de acero recubierto, cámara para carbón, cuatro ventilaciones de aluminio, con puerta de combustible de aluminio resistente al óxido, termómetro integrado en la tapa superior, círculo de silicona para introducir termómetro e incluye funda para proteger el ahumador. Este ahumador de carbón bala se divide entre secciones desmontables, capa, cuerpo y base. En la parte superior encontramos las ventilaciones para ajustar y controlar la temperatura y el termómetro para visualizar el grado de cocción. En la parte central se depositan las dos parrillas de cocción y cuenco de agua para agregar humedad a los alimentos. En la zona inferior se coloca el carbón y las maderas para ahumar. Es el combustible de todo el montaje. ¿Qué ventajas y desventajas tiene este ahumador? Resistente. Este modelo se caracteriza principalmente por su construcción sólida, gruesa y estable. Como cualquier modelo Weber, garantiza años de uso en perfectas condiciones. Está construido en materiales de calidad, como sus dos parrillas de acero inoxidable, sus cuatro ventilas de aluminio resistente al óxido, con puerta de combustible de aluminio y recipiente de agua robusta. Espaciosa. Sus dos parrillas de cocción de acero recubierto, una superior y otra inferior, permiten optimizar el espacio del fumador bala y alcanzar a ahumar el doble de piezas de brisket. Es versátil. Puedes elegir ahumar a fuego directo o indirecto. Te permite tener alternativas a la hora de realizar tus preparaciones. Pruébalas dos y decide cuál encaja más en tus gustos. Fácil de usar. Simplemente coloque el carbón y las maderas en la cámara inferior. El calor se mantiene constante por largas horas sin necesidad de un control. Incluso usted puede ir a dormir y por la mañana tener su ahumador funcionando sin problema alguno. Pues bien, no todos son alegrías. También es importante que estés al tanto de sus desventajas. Durante la cocción, las ventilaciones inferiores estarán muy calientes. La única manera de ajustarlas es con el uso de manoplas. Además, su termómetro no hace un análisis preciso sobre la temperatura global del ahumador. Únicamente toma la temperatura de la parte superior del ahumador. Es por ello que será necesario colocar una sonda de temperatura ambiente que capture la temperatura de la zona media. Para los que están iniciándose en el mundo del ahumado, el fumador lateral Charbroi 430 es el artefacto perfecto. Súper económico y rendidor. Ideal para hacer una parrilla en tu jardín. Asador y ahumador de carbón 2 en 1. Impresiona a tus invitados con la desgustación de deliciosos trozos de ahumado. Este ahumador cuenta con termómetro integrado, mesa lateral, chimenea vertical con difusor ajustable, ruedas, parrilla de acero por sinalizado. Sus dimensiones son de 113 x 122 x 44. Ventajas. Doble función. Además de ahumar, también permite asar. La cámara de fuego fuera del asador se utiliza como ahumador. El humo pasa a través de la compuerta y se distribuye por toda la cámara de cocción. Sin embargo, ambos compartimentos tienen reguillas para cocinar a podo directo. Rendidor. No es el ahumador más grande del mercado, pero alcanza para cocinar una cantidad considerable de alimentos. Cabe en piezas de alrededor de 6 kilogramos. Ofrece comodidad, sobre todo por su mesita integrada para colocar algunos utensilios y poder sazonar la carne. Incluso las rueditas integradas facilitan el traslado de un lugar al otro. Precio económico. Con este modelo no hace falta gastar un dineral para adentrarse en el mundo del ahumado. Los usuarios están totalmente satisfechos con la compra. Conservación de calor y cocción uniforme. Gracias a su recubrimiento en porcelana. Segura. Las agarraderas son frías al tacto para que los usuarios no se quemen. Fácil de limpiar. La ceniza se remueve muy fácilmente gracias a su puerta con salida. Portátil. Sus rueditas permiten moverla de un lado al otro fácilmente. ¿No sabes qué ahumador elegir? Haz clic en el enlace de la descripción o comentario. En nuestro web disponemos de una guía completa paso a paso para que puedas elegir tu ahumador según tus necesidades. Ahumador Eléctrico Digital Master Build. Excelente modelo tanto para los que recién comienzan a ahumar como para uso profesional. Este ahumador eléctrico mide 20.4 pulgadas de ancho por 19.8 pulgadas de largo por 33.2 pulgadas de alto. Su rango de temperatura comienza desde los 100 a los 75 grados Fahrenheit. Controlado por su panel digital que también controla el tiempo de cocción. Dispone de cuatro requillas cromadas y un patentado sistema de carga de virutas lateral. Veamos alguna de sus ventajas. Su ingenioso sistema de carga de virutas lateral fue diseñado con el fin de añadir combustible sin necesidad de abrir la puerta. Este es un punto muy beneficioso para el control de la temperatura del ahumado, ya que cualquier abertura dejaría escapar mucho calor. Durante la cocción no será necesario abrir puertas que dejen escapar el humo y el calor. Además, las partes de este modelo se encuentran bien selladas. Control total del tiempo y la temperatura gracias a sus controles digitales. Es espaciosa, sus cuatro estantes permiten depositar gran cantidad de comida. Podrá satisfacer de 8 a 10 personas. Facilidad de uso. Muchos sabemos lo complicado que puede llegar a ser la manipulación de combustible en ahumadores de carbón. En este tipo de modelos eléctricos no tendrás que preocuparte de nada. El ahumador se encarga de todo. Simplemente se programa la temperatura y tiempo de cocción con el panel digital y agregar las cestillas. Es un ahumador muy versátil. Podrás ahumar cualquier alimento, tés de pollo, costillas, carne, jamón, verduras. Añadiendo el accesorio Master Build Slow Smoker. También podrás ahumar en frío para alimentos como quesos y frutos secos. Retiene la humedad en los alimentos. Gracias a la bandeja de goteo podrás obtener carnes tiernas y jugosas. Es resistente. El ahumador tiene una construcción sólida. Su cuerpo bien aislado retiene el calor permitiendo mantener una temperatura alta en su interior. La bandeja de goteo extraíble retiene la grasa sobrante para evitar enchastres. Además, sus cuatro rejillas son extraíbles, lo que facilita la limpieza posterior. Desventajas. La lectura de la temperatura, según algunos usuarios, no es muy precisa. La bandeja de chips es algo pequeña. Deberás rellenar con astillas de madera con bastante frecuencia. Además, no está pensado para apoyar directamente sobre el calefactor, por lo que puede producir menos humo en comparación a otros ahumadores. Sin embargo, algunas personas han quitado los soportes para colocar sobre el calefactor. No dispone de ruedas para moverla de un lugar a otro fácilmente, aunque es bastante liviano. El fumador Literature se ha convertido desde 1968 como el producto de elección para ahumar todo tipo de pescados, sobre todo para la pesca deportiva en el noroeste pacífico. Pero además del pescado, muchos priorizan el ahumado de salchichas, cecinas y trozos pequeños de alimentos. Es un fumador súper barato y accesible, sobre todo para aquellos que quieren comenzar a ahumar sus primeros alimentos, pero no quieren realizar una gran inversión. Dimensiones de 61 centímetros de alto por 28 centímetros de ancho por 28 centímetros de profundidad. Elemento calefactor de 120 voltios, 250 watts, peso de 5.53 kilogramos, capacidad de 11,3 kilogramos, sartén para astillas de madera, 4 parrillas cromadas, libro de más de 50 recetas, bandeja de goteo, kit de manijas, 2 años de garantía limitada. ¿Qué ventajas ofrece el ahumador Smokehouse Product Literature Chef? No requiere montaje. Simplemente colocar las manijas en la parte superior y en la puerta y listo. Precio económico, ya que es un modelo básico, pero perfecto para los que recién comienzan en el mundo del ahumado. Ligero y portátil, podrás moverla de un lugar a otro con ayuda de las manijas superior. Ventilación de humo de primera calidad, la perfecta circulación de humo garantiza sabores y texturas deliciosas en tus alimentos. Compacto, si bien es un amador muy pequeño, posee una capacidad de 11,3 kilogramos, útil para alimentar a toda una familia. Además, puedes ubicar tus alimentos en 4 parrillas y si usted lo desea, hay espacio para una parrilla más. Fácil de usar. Durante 50 años, este modelo ha sido reconocido por su facilidad de uso, sobre todo por su sencilla estructura. Práctico y versátil, es un modelo que puede adaptarse a ciertas situaciones. Si bien existe poco espacio entre reguilla y reguilla, puedes quitarlas para humar un pollo entero. Además, hay quienes utilizan su estructura cerrada para humar en frío. Alimentos como quesos, frutos secos, semillas y mucho más. Fácil de limpiar. Su bandeja de coteo retina aceites y grasas del proceso de cocción, lo que facilita mucho la limpieza posterior. Desventajas. Construcción poco resistente. Las paredes en aluminio son bastante delgadas y tampoco están aisladas. No incluye regulador de temperatura ni de tiempo. Es así que obtienes el calor que hay. Sin embargo, puedes solucionar esta deficiencia con la compra de un termómetro y un temporizador pequeño. No sirve para grandes trozos de carne. Incluso para ciertos grosores tendrás que terminar la cocción en un horno o grill, cumpliendo así la función de aromatizante. Este ahumador es más adecuado para pescados, cecina y salchichas. Estructura básica. Para agregar combustible, será necesario abrir por completo la puerta, por lo que se perderá una gran cantidad de calor durante el proceso. Weber Original Kettle Premium de 22 pulgadas es un asador ahumador clásico pero más evolucionado que su antecesor Weber Original Kettle de 22 pulgadas, con algunas mejoras ingeniosas que facilitan mucho su uso. Cada ahumador de carne Weber es garantía de calidad y simpleza en el uso. Este modelo sin dudas cumple con todo lo que un ahumador asador básico debe tener. Puedes preparar cualquier cosa. Carnes, verduras, hasta un fondue de chocolate. Postres y pasteles también. Dimensiones de 100.3 x 57.2 x 68.6. Peso de 32.3 libras. Tapa y tazón construido en acero fundido porcenalizado. Cenicero de aluminio removible resistente a la corrosión. Sistema de limpieza OneTouch. Dos ruedas. Termómetro integrado en la tapa. Una ventila de aluminio. Dos ganchos para colgar utensilios. Dos agarraderas en nylon reforzado con fibra de vidrio. ¿Qué ventajas? Ofrece el asador de carbon Weber Original Kettle Premium de 22 pulgadas. Retiene muy bien el calor. Mantener una temperatura estable es crucial, sobre todo si quieres usar tu asador para ahumar. Por ello Weber construye sus modelos con los mejores materiales para aprovechar muy bien el calor de carbón y evitar fortunas en combustible. Con ayuda del termómetro integrado, algunos ajustes en los amortiguadores y un poco de carbón bastará para llevar al punto de cocción a nivel deseado y de forma estable. Estructura robusta y resistente. Las barbacoas y parrillas necesitan tener una estructura sólida y esto es algo que el asador de carbon Weber Original cumple a la perfección. La marca Weber es garantía de durabilidad. La resistente tapa y tazón están construidos en acero inoxidable para aguantar cualquier golpe y también se porcenalizó para que no se oxide ni termine pelándose con el tiempo. Control total de la temperatura. Gracias al termómetro incorporado en tapa, es imposible que tu comida se queme o quede cruda. Limpieza sencilla. Su ingenioso sistema de limpieza remueve fácilmente los restos de brasa, ceniza sin necesidad de esforzarse ni del uso de pinzas ni guantes. El recolector se desprende con facilidad y su forma permite verter fácilmente la ceniza a la basura. Práctico y con algunas características extras. Este asador cuenta con algunos detalles súper útiles. A diferencia del modelo anterior, su nuevo sistema de limpieza One Touch con el recolector de ceniza elevado y cerrado. Además de facilitar la limpieza posterior, evita que el viento disperse las brasas por todos lados. También cuenta con un gancho en el interior de la tapa para poder colgarla y evitar la tentación de tirarlo en el suelo. Otro detalle son los ganchos en el mango de la parrilla para colgar la pinza, espátula y cualquier herramienta del asador. Es versátil. Puedes cocinar los alimentos de forma indirecta, colocando el combustible de un lado y el alimento de otro, pero además de forma directa como las parrillas. El compartimiento cerrado que ofrece su tapa y el control del calor que permite el termómetro. También es utilizado para ahumar. Ingenioso. La parrilla de cocción cuenta con bisagras de acero para añadir madera o carbón durante el asado sin necesidad de levantar la comida. Un precio ajustado. Aunque su precio se puede considerar algo elevado, en relación al tiempo que puede durar ese producto, por su calidad, resistencia y simplicidad en el uso, verdaderamente vale la pena. Fácil de mover. Es liviano y viene con ruedas. Es faciosa. Se puede colocar hasta 13 hamburguesas. Desventajas. Estar al tanto de sus puntos negativos también es importante. Algunos usuarios reclaman ruedas un poco más grandes para poder trasladar la barbacoa con mayor facilidad. No cuenta con mesa. A pesar de ello, algunas herramientas se podrán colgar del mango. Precio algo elevado en comparación a otros asadores. Pero vale la pena, sobre todo por la buena calidad de sus componentes, su tamaño y facilidad de uso.